La aristócrata y su hermano saben que esta vez no los defenderán. Después de unas merecidas vacaciones en Marbella, donde se los vio juntos, de paseo, sin mascarillas y saltando cuanta medida sanitaria se les impusiera en medio, Victoria Federica y su hermano Froilán ya se encuentran en Madrid. Que como lo sabemos, pues han tenido que regresar pronto, porque para ellos, los 7 de abril de cada año son un imperdible al que no pueden ni se permiten faltar. Los sobrinos del rey celebran el 58 cumpleaños de su padre, Jaime de Marichalari, esta vez haciendo gala de toda su buena educación y compostura. Victoria Federica y su hermano, esta vez hicieron uso de sus correspondientes tapabocas y se comportaron a la altura, para celebrar al menos con una corta salida, este día especial. Así que la familia, donde por supuesto la gran ausente fue la infanta Elena, salió a comer un destacado restaurante capitalino, y luego se los vio salir por separado, según recogió la revista Ola. Una vez concluido el almuerzo, salió Froilán primero, y luego el padre de ambos con Victoria Federica Tomada, luego de su sonada separación de la infanta Elena. Ex duque de Lugo ha tenido una vida prácticamente en el anonimato, pero tampoco deberíamos preocuparnos por él en temas financieros. Está estrechamente ligado al mundo de la moda y actualmente ejerce como consejero de las prestigiosas firmas Loewe y Fendi. Además, tienen su propia firma con dos socios, B. Corner, de indumentaria masculina a medida, pero a nivel familiar. La situación del ex marido de la duquesa de Lugo no es tan ensoñadora. Al menos se sabe que con sus hijos, Victoria Federica y Froilán, lleva una relación muy buena y no es la primera vez que se lo ve en compañía de ambos, normalmente en ocasiones informales para... Por cierto, el proceder de Victoria Federica y su confraterno, ha sido en ocasiones, motivos de roce con su exesposa, según revela Vanitatis. Es un acérrimo defensor de sus hijos pero hasta el más desvivido de los padres tiene sus límites y al menos coincide con el resto en que su comportamiento no ha sido un modelo de ejemplo. Al parecer, la actitud pasiva de la infanta al respecto, que ha desatado serias discusiones entre ellos, el padre de Victoria Federica siempre opta por no llamar la atención. Esto no vino solo y tiene una razón en particular. Aparte de que nunca rehizo su vida sentimentalmente hablando, debió hacerse su propio camino. Desde su inminente divorcio, la familia real dejó de arroparle y muchas de las amistades que antes le rodeaban se abrieron paso. Además, siempre vivió con la mirada de la emérita Sofía sobre sí. El medio citado, más allá de eso, lo único que lo vincula a su pasado, son sus hijos y entiende a veces la atención mediática que sobre todo Victoria Federica despierta en el interés público e intenta aconsejarles y protegerles. ¿Qué opinión le merecería la última escapada de sus retoños a las costas de Marbella? Gracias por ver el video.